Muchacha de Guariquí Muchachito de Guariquito que vive en la orilla y el río Por su trato y su querer, mujer bonita estoy más que agradecido Muchacha de Guariquito de Guariquito que vive en la orilla y el río Por su trato y su querer, mujer bonita estoy más que agradecido Pero me da sentimiento cuando voy al caserillo Porque ustedes están en este y yo me siento afligido Porque una mujer de allá traicionó el cariño mío Voy en la cual ranta gaviota y un gallo pega un cantillo Y yo sigo al pie del alba borracho y amaneció A ver si puedo olvidar a que el romance perdí yo Y yo sigo al que el juego en la I cause un montón de años Y yo sigo al rom binnen Y yo sigo al romерview Y yo sigo al romper Y yo sigo al romper Y yo sigo assez Y yo sigo a la Muchacha de Guariquito, de Guariquito No creas que yo estoy vencido Si otra me entrega su amor Me rota su amor, será muy bien recibido Muchacha de Guariquito, de Guariquito No creas que yo estoy vencido Si otra me entrega su amor Me rota su amor, será muy bien recibido Pero en esta vez muchacha estaré más precavido Porque los golpes enseñan que uno sea más prevenido No quiero que un día mañana yo pierda otro amorillo Adiós Costa Guariquito, adiós Parma el Curecillo Hoy le canto a dos muchachas ya lo que me ha sucedido No hay llanero en esta vida que diga que no ha tu frío No hay llanero en esta vida que diga que no ha tu frío No hay llanero en esta vida que diga que no ha tu frío No hay llanero en esta vida que diga que no ha tu frío